Tras el colapso financiero y la caída en picada del comercio en Ecuador, México está planeando enviarle ayuda, pero el presidente Daniel Novoa no quiere hacer las paces con México y sigue diciendo que estamos obligados a tener que seguir haciendo comercios con ellos. Por esa razón, el pueblo ecuatoriano se disculpa con México. Te pregunto, ¿estarías tú dispuesto a aceptar la disculpa de los ecuatorianos en nombre de su país, aunque su líder, el presidente Daniel Novoa, siga agrediendo a México a nivel internacional diciendo que nosotros fuimos lo que provocamos la agresión, donde el ejército de su país entró a una embajada mexicana? Quiero saber qué piensas tú. Pemex, la petrolera paraestatal mexicana, toma el control de todo el petróleo que antes se le estaba enviando a Ecuador, ya que cuando nos enemistamos con Daniel Novoa y rompimos el contrato, pues ya no estamos obligados a recibir los barcos petroleros de su país para que nuestra refinería lo conviertan en combustible, sino que ahora México se ha dedicado a refinar el petróleo que viene desde Venezuela y Colombia y lo estamos vendiendo en España y en China. México prepara un envío de ayuda humanitaria para Ecuador. Estas ayudas humanitarias se habían preparado anteriormente, pero no se pudieron enviar porque hubo una ruptura comercial. Además, luego del cierre de las embajadas, no se podían enviar los barcos ni aviones desde México a territorio ecuatoriano y por esa razón ahora estamos buscando nuevas estrategias con los ecuatorianos a espalda de Daniel Novoa. Te pregunto, Novoa tiene prohibido su entrada a México por no aceptar a la doctora Claudia Chembo como la nueva presidenta de los mexicanos. Y ahora que vamos a tener un evento multitudinario en la investidura, hay varios presidentes que no están invitados, entre ellos Daniel Novoa y Javier Milei, los agresores de México. Pero sí hemos invitado al presidente de Rusia, al presidente de China, incluso al presidente Joe Biden de los Estados Unidos, quien acaba de renunciar a la carrera política de su país. ¿Qué irá a pasar en los Estados Unidos ahora que Biden no va a ser presidente? ¿Será Donald Trump o habrá algún otro candidato demócrata? Se debe ayudar a Ecuador con gasolina y con alimentos, pero todo se debería enviar a centros humanitarios, centros de acopio que reciban los barcos llenos de combustible y de alimentos, pero que no hayan instituciones gubernamentales que podrían tomar las ayudas que México le está regalando a Ecuador para decir que son ellos quienes las están entregando. Ya conocemos la forma de actuar de estos regímenes que no hacen más que asfixiar la economía de los países. Por eso estamos viendo el Producto Interno Bruto en Ecuador caer muchísimo. Hemos visto que la economía va en picada y que el comercio ha colapsado. Ahora bien, Ecuador se disculpa con México y hay cientos de miles de ecuatorianos que le mandan una disculpa sincera a México porque se consideran pueblos hermanos. ¿Estás tú de acuerdo en aceptar esta disculpa? Tú como ecuatoriano, en los comentarios quiero que me diga si está dispuesto a que todo el pueblo de Ecuador se reúna y en un evento público se disculpen por las agresiones que se le hizo a una embajada mexicana donde se agredió al personal diplomático. ¿Piensan ustedes que este ha sido el peor error de Daniel Novoa y que esto le podría costar su carrera política? Ahora bien, en Ecuador tenemos serios problemas energéticos. Hay cortes de luz, por las noches no están enviando energía a los hogares y la gente no está muy contenta. Pemex ha tomado el control del petróleo y tenemos la posibilidad de enviarle gasolina a los ecuatorianos para que no tengan recortes y no tengan aumentos en el precio de lo combustible. Hemos visto que todos los fines de semana ha aumentado el precio de la gasolina y se espera que durante el mes entrante, todos los fines de semana, se vuelvan a hacer nuevos incrementos. ¿Cuánto ha incrementado la gasolina en Ecuador en los últimos meses? ¿Por qué Daniel Novoa no busca un nuevo suplidor de combustible? ¿Creen ustedes que México está obligado a venderle y a refinarle el petróleo a los ecuatorianos ya convertido en combustibles fósiles? Por ejemplo, Ecuador se estaba beneficiando mucho de la petrolera mexicana Pemex, quienes no solamente le estaban refinando el petróleo crudo a las empresas de Ecuador, sino que también se lo estaban convirtiendo en combustible y se lo estábamos devolviendo para que tuvieran un sistema energético funcional. Colombia le estaba ayudando mucho también, ya que le vendía energía que se crea en Colombia, pero se transportaba a través de cables aéreos hasta Ecuador y se han roto relaciones comerciales con Colombia por las sanciones que le puso México a sus petroleras. Esto está estriangulando la economía del país. Por eso muchos productores no han podido poner a producir sus tierras porque a los puertos no están llegando los barcos con combustible y ellos se han quedado sin acceso a los fertilizantes, a los combustibles que necesitan para que las bombas de agua puedan llevar el suministro líquido hasta las parcelas donde se están sembrando la mayoría de los frutos como los bananos, el cacao y otros rublos que México antes le estuvo comprando a los ecuatorianos. Por ejemplo, los pescados que vienen congelados hasta México ahora no pueden ser exportados porque tras la ruptura comercial y diplomática, los barcos con banderas ecuatorianas no pueden llegar a los puertos mexicanos, ocasionando un caos financiero en el país. Y si el comercio continúa deteriorándose y seguimos teniendo una caída precipitosa en todo lo que se comercializa en el país y pronto en Ecuador comenzaremos a ver pobreza en todas partes por culpa de un solo hombre, Daniel Novoa. México prepara más ayuda humanitaria. México es uno de los países más solidarios y eso lo conocemos desde hace mucho tiempo. Se le da la mano a todo el que lo necesita y por eso los mexicanos son tan queridos alrededor del mundo porque son gente nobles y buena. Pero a Ecuador, que hemos intentado ayudarle en varias ocasiones, hemos tenido problemas para poder entregarle los alimentos porque Daniel Novoa se niega a recibirlos. Y para colmo, además de ser considerado el peor enemigo en la región para los mexicanos, también se ha enemistado con Rusia y Rusia es el mayor exportador de gas natural. Se ha enemistado con China, incluso con el presidente de Argentina, Javier Milei, se peleó el mismo Daniel Novoa. O sea, que este hombre se ha quedado solo en Sudamérica. ¿Con quién van a comercializar los ecuatorianos productores? ¿Y a quién le van a comprar los productos que necesitan para poder mantener sus hogares abastecidos de alimento? Viene una crisis seria, grave y posiblemente una hambruna para el pueblo ecuatoriano. Pero lo más importante, Daniel Novoa tiene prohibido el ingreso a México. No puede entrar a territorio mexicano a menos que se disculpe personal y públicamente con México tras las agresiones de la embajada, donde uno de los representantes de México, un alto rango mexicano, fue golpeado por el ejército que mandó Daniel Novoa a entrar a nuestro territorio. Y aunque el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador inteligentemente no quiso utilizar la fuerza bruta como el ejército y la marina para perseguir a Daniel Novoa, la nueva presidenta mexicana podría venir con mano dura y va a perseguir a todos los agresores de México, especialmente a los que nos deben dinero y a los que ya nos han agredido. ¿Creen ustedes que México podría movilizar el ejército para perseguir a Novoa? ¿Estarías tú de acuerdo y apoyaría una decisión tan determinante como esta para así prevenir que otros países que quieren agredir a México en el futuro tengan que pensarlo varias veces y no dejarse influir por Estados Unidos, quien estuvo detrás de estas agresiones y ahora le han dado la espalda al pueblo ecuatoriano? ¿Creen ustedes que se debe ayudar a Ecuador con gasolina y alimentos? ¿Se deberían recibir los barcos gasíferos con el petróleo crudo para que lleguen a las refinerías mexicanas, especialmente a Pemex, se conviertan en combustibles fósiles y luego los exportemos todos hasta Ecuador? ¿O deberíamos seguir con la estrategia petrolera que tiene México hasta el momento? No venderle petróleo a ninguno de nuestros agresores, sino redirigirlo hasta Europa y China, donde se nos está pagando un dinero constante y sonante. Ecuador tiene serios problemas energéticos, incluso cancelaron a la ministra de Energía y Minas diciendo que hubo un boicot energético y que México tenía la culpa, pero en realidad ustedes mismos piensan, ¿quién tiene la culpa de los problemas de energía que hoy vive el país? ¿Por qué razón Ecuador no ha podido encontrar otro suplidor petrolero que le ayude a reestablecer su sistema energético? ¿Será que nadie quiere hacer negocios con un agresor o que todos son aliados de México y por esa razón apoyan la determinación de sancionar sus empresas petroleras? Me gustaría saber la respuesta de estas preguntas. Ecuador se disculpa con México. ¿Debemos nosotros aceptar esas disculpas y pasar por alto las agresiones? Y como es el pueblo ecuatoriano el que se está disculpando, ¿deberíamos nosotros ignorar lo que anda diciendo Novoa alrededor del mundo de que su país se dio a respetar por agredir a México? Además, Pemex toma el control de todo el petróleo que se moviliza en nuestro continente. México está preparando buenas ayudas humanitarias que van a ser enviadas a Ecuador, pero para ello hay que tener un sistema de centros de acopio para que estas ayudas no las reciba el gobierno. Mejor dicho, todo se debería hacer a espalda de Daniel Novoa. Novoa tiene prohibida la entrada a México y más ahora que se niega a aceptar como presidente de los mexicanos a la doctora Claudia Shembo. ¿No se le debería enviar la invitación para que venga a la investidura ni a él ni a Javier Milei? ¿Qué piensan ustedes? ¿Se debe ayudar a Ecuador enviándole gasolina y además alimentos, barcos llenos con víveres para que la población más pobre que no tiene acceso a la alimentación por culpa de Daniel Novoa pueda sentir la mano amiga de los mexicanos? Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta valiosísima información le es de alto valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal y compartirlo con amigos, familiares y en todas sus redes sociales, ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis, pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito. Mientras nosotros desde los estudios de autos baratos para toda esa hermosa comunidad le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.